injustamente privado de su libertad. Ese Táchira enorme, ese Táchira que logramos en el 6 de diciembre de 2015 doblar en votación a quienes acompañaban a Maduro en esa elección. Donde ustedes han sido testigos, propios extraños, de la irreverencia y la firmeza, donde hemos aguantado todo, porque todas las políticas macabras del régimen de Maduro siempre han comenzado por el Táchira. Maduro pensó y condenó a la miseria al Táchira el 19 de agosto de 2015, cuando cerró el paso fronterizo y pensó que el Táchira se iba a quedar callado. Y un 5 de julio del 2016, las mujeres vestidas de blanco, sin una pistola, sin un arma, sin una panqueta, solo con el amor y el sudor de la madre venezolana, abrieron los puentes. Pues eso es lo que vamos a hacer los Táchirentes el próximo 23 de febrero. Y ese es mi llamado. Paisanos, hermanos míos, los espero en los puentes internacionales. Los espero en esos pasos donde nos han tenido que separar nuestras madres y nuestros hijos. En esos pasos donde hemos llorado en momentos duros. En esos pasos donde nos ha tocado salir corriendo cuando la dictadura nos persigue. En esos pasos tenemos que convertirlos a partir del sábado en el punto de encuentro, en el punto de hermandad, en el abrazo fraterno. Que esa foto que le va a dar la vuelta al mundo el domingo sean los titulares y las portadas de los libros del futuro próximo. Haga eso a lo que los invito, hermanos del Táchira. No los estoy invitando a una marcha más. Los estoy invitando a abrir las puertas de Venezuela. Los estoy invitando a que juntos volquemos los 29 municipios del Estado Táchira rumbo a la frontera. A todos los puentes. A todos los pasos. Vestidos de blanco. De civismo. Porque los táchirenses somos firmes. De temple. No somos cobardes. Maduro. Escuche bien. La rebelión de los gochos es este 23 de febrero. Desde muy temprano. En el Táchira. Esta tierra bendita. Esta tierra grande. Esta tierra santa. Como la llamamos los gochos. Así que, mujeres, hombres, niños, de toda la geografía de Táchira, espero encontrarnos al pasar el puente con los camiones de la carga de la ayuda humanitaria que hoy está postado acá, en el norte de Santander, en el centro de acopio de la Unión. Así que, mi llamado, mi mensaje es nada, ni nadie va a detener que el pueblo del Táchira no abra las puertas que un día atrás cerró el narco régimen de Nicolás Maduro. Gracias.